SER PODCAST SER HISTORIA. Cadena SER. Con Nacho Ares. Pocos momentos de la historia de España han acogido un enfrentamiento tan despiadado entre la tradición y el progreso como la guerra de la independencia. Dos tendencias naturales y, sin embargo, contrapuestas, de todo individuo y sociedad, se encontraron en una lucha de fuerzas. Por un lado, el conflicto entre dos monarcas, el padre, Carlos IV, y el hijo, Fernando VII. Por otro, la amenaza de Napoleón Bonaparte, que encontraba la oportunidad perfecta para expandir sus dominios, su credo y su ley hacia el país vecino. En esta encrucijada histórica nacía Mariano José de Larra, entre las profundas contradicciones de la sociedad de su tiempo. Hijo de un médico afrancesado, cirujano militar del ejército josefino, siguió la suerte del foráneo invasor en 1813, teniendo que exiliarse a Francia. Todo un periplo existencial para un niño que, a la edad de cuatro años, ya dejaba atrás su familia, su patria y su primera niñez, castigada a consumirse antes de tiempo en la soledad de los internados franceses. Mariano José de Larra, o la desesperación creadora, es el título de este documental del que acabamos de escuchar, un fragmento, un documental de la UNED, haciendo referencia a una figura emblemática en la historia de la literatura española del siglo XIX, de ese primer tercio. La figura de Mariano José de Larra, un romántico con mayúsculas, un romántico que se vio atrapado por historias de amor, en muchas ocasiones de desamor, habría que decir, porque no le acompañó la suerte en ninguno de sus momentos vitales, y también de muerte por ese suicidio en el año 1837, precisamente abocado por una decisión amorosa, o mejor dicho, por una decisión que tomó otra persona, de no admitirlo y de no quererlo como él entendía que se merecía. Todos ellos son argumentos que nos hacen pensar en una figura, no solamente emblemática, característica, por esas cartas, por esos artículos, por ese sentido del humor tan mordaz y esa crítica tan ácida a la época, en esa política de transición del primer tercio del siglo XIX, sino también, como decía ahora, uno de los abanderados más importantes del romanticismo. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero como siempre, hora y media casi, una hora si lo escucháis en directo, la madrugada del sábado o domingo, aquí en Ser Historia, para intentar hacer eso, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Mariano José de Larra tiene todavía muchos enigmas históricos detrás de su perfil biográfico. A él vamos a dedicar, junto con Jesús Callejo, el cronovisor. Luego viajaremos al mundo ibérico, para descubrir el significado de una de las piezas más emblemáticas hacia el siglo V o IV antes de nuestra era, esa llamada bicha de balazote, que de bicha tiene poco y más habría que decir bicho, bicho de balazote. Pero bueno, es una historia que vamos a intentar desmenuzar en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Y viajaremos también a América para conocer a la mestiza, Francisca Pizarro, la hija de Pizarro, hija también de una reina inca, y que su historia quizás ha diluido con el paso del tiempo y se ha olvidado de forma, desde luego, que nada justa. A estos temas y muchos más vamos a dedicar este programa, este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado. Y buenas manos esta vez y con buenos escritores articulistas que de todos hay que aprender un poquito. Claro que sí. Viajamos al romanticismo, viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura en la historia de España. Siempre hablamos como ese clímax, ese cénit en el siglo de oro, el siglo XVII, con gente como López de Vega, Calderón, Quevedo. Pero en el siglo XIX tuvimos grandes genios de la literatura como José Zorrilla en Valladolid o Mariano José de Larra, a quien vamos a dedicar este cronovisor. Sí, y José Zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de Larra. Con lo cual, uno parece que cogió el testigo del otro. Pero sí, efectivamente, Mariano José de Larra creo que es un poco el prototipo del romántico. De una persona romántica y, por lo tanto, con todas las virtudes y todos los defectos del romántico. Es decir, de la persona que estaba siempre enamorada, pero no de la persona correcta, sino de la persona equivocada. El desencanto por su país, las críticas que él hacía continuamente. Y sus artículos se han convertido en un referente de esa sociedad del siglo XIX que él vivió. Se puede decir que malvivió. Se puede decir que también fue un rebelde con causa. Es una persona que criticaba todo. Pero, ¿por qué ha llegado a nosotros siendo como era? Porque lo hacía con gracia, porque lo hacía con sátira, lo hacía con ironía. Y ese tipo de elementos literarios, aparte que escribía de maravilla, son los que han perdurado. Han perdurado no solo como un romántico que estaba solo suspirando por la bella amada, sino que era una persona muy crítica con lo que estaba ocurriendo en España. Tenía cuenta que él nace en un momento muy difícil, en 1809, en plena Guerra de la Independencia. Además, su padre era médico y que trabajó como médico para los invasores. Es decir, fue médico de José Bonaparte. Un afrancesado, ¿no? Un afrancesado, con todo lo que supuso, porque evidentemente, cuando termina la Guerra de la Independencia, su padre y su familia se tienen que ir y él se tiene que largar también. Entonces, los primeros años, que los pasa en Burdeos, que los pasa en París, pues él no entiende muy bien qué situación. Bueno, le sirve para aprender francés, que luego le sirvió, ¿no? Para su educación y su desarrollo profesional. Pero hasta 1818, que no llegan a España, gracias a la amnistía, ¿no? Que da Fernando VII. Él, cuando llega a España, tiene nueve años. Y en esos nueve años, él casi no sabe hablar español, sabe hablar francés. A partir de ahí, se tiene que ir de un sitio a otro, de un colegio a otro, en fin, con las burlas que eso le generaban entre los colegiales y entre los alumnos. Y eso, ya digo, que es importante remarcarlo, porque ya desde ese primer momento ya empieza a sentir de que algo falla, de que hay algo que no concuerda. Y gracias a que va por distintas ciudades españolas, al final, recala en Valladolid, él estudia en la Universidad de Valladolid, basa de las asignaturas, no da clases. ¿Dónde estuvimos tú y yo? ¿Dónde estuvimos? Ahí estaba la huella de Larra también, ¿cómo no? ¿Dónde estudia los grandes? ¡Jem, jem! Claro que sí. Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo has dejado. Pero bueno, lo cuento un poco esto para que nos demos cuenta de que él nace y vive en un mundo político absolutista, porque él, tanto como su padre y él, pues abrazan las ideas absolutistas de Fernando VII. Luego va cambiando, luego se va haciendo liberal. Pero él, mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego, pues ya verás que se mete en muchos conflictos, porque como joven y rebelde y disco lo que era, pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado. Es una figura realmente emblemática, ¿no? Y, según te estaba escuchando, claro, hay mucha gente que desconoce, ¿no? Esa formación de Marino José de Larra en Francia, ¿no? Y, claro, llega aquí a España totalmente afrancesado, seguramente tenía un acento francés increíble y son cosas, ¿no? Como ese acento sevillano que tenía Becker que siempre idealizamos los personajes, Y nos olvidamos realmente de la verdadera idealización que sería si les, si les hiciéramos tan, tan cercanos del lugar en donde han crecido, en donde han nacido y les dan esas particularidades tan, tan singulares y tan características, ¿no? De él, vamos a hablar en este cronovisor, como siempre, Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que propones en esta ocasión para viajar en el tiempo? La fecha es el 29 de diciembre de 1828. Adelante, pasen, Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, vemos que se ha hecho enseguida con el castellano, lo domina perfectamente, ha perdido ese acento y le vemos empoderado casi, ¿no? En una tertulia, esto es una tertulia, cuéntanos dónde estamos. Bueno, en el Parnasillo, en el Parnasillo, ahora existe en el barrio de las Letras un lugar que se llama el Parnasillo, pero no tiene que ver con esta tertulia exactamente, ¿no? Es un lugar que se ha apropiado del nombre, pero en aquel momento pues era el lugar de reunión un poco de los más jovenzuelos, en fin, de los que querían compartir sus ideas tanto políticas como sociales, económicas y de todo tipo. Y justo unos meses antes, en febrero, él ya había publicado una especie de cuadernos de ensayo que se llamaba El Duende Satírico del Día. Una de las cosas que caracterizan a Larra es los pseudónimos que lo utilizaba. Entonces, bueno, es el momento de utilizar el pseudónimo de El Duende, fíjate que, como se llama, este folleto mensual, El Duende Satírico del Día, porque ella empieza a criticar una serie de cosas sociales como políticas del momento que no le están gustando a nada. También es importante, antes de entrar un poco en la discordia que va a tener con uno de los contertulios, que hace dos años antes, claro, estamos hablando de una persona muy jovencita, en este momento tiene 19 años, lo digo un poco para enmarcarle, tiene 19 años, pues es que todavía tiene ideas absolutistas, porque dos años antes él se metió a formar parte dentro de los voluntarios realistas, los voluntarios realistas eran contrarios a cualquier tendencia liberal o moderada que hubiera, es decir, a aquellos que iban en contra de Fernando VII, pues Larra le daba de cachetes, porque él consideraba que el absolutismo es lo que se tenía que llevar en aquella época, para que veas cómo fue cambiando poco a poco, claro, él se mete en los voluntarios realistas con 17 años, en este caso tiene 19, él va poco a poco cambiando y él se va dando cuenta en fin, de las burradas que va haciendo Fernando VII, pero en este ambiente es cuando se reúnen en la tertulia, en el Parnasillo, que está en la calle El Príncipe, muy cerca de lo que es actualmente el teatro español, y se junta con jóvenes igual de inquietos e igual de inconformes que él, y que empiezan a criticar a aquellos que son un poco más mayores y que tienen otro tipo de ideología. En esta tertulia estamos viendo también que está Ventura de la Vega, por ejemplo, o que está Bretón de los Herreros, lo digo para que veamos que hay grandes firmas y grandes nombres de la literatura de aquel momento. Bueno, ¿por qué estamos justo ahora, en esta tarde noche del 29 de diciembre de 1828? porque tiene una trifulca con José María Carnerero. ¿Quién es este hombre? Pues en este momento es el director del Correo Literario y Mercantil al que ya había atacado, en fin, por las tendencias liberales que tenía este periódico, ya le había atacado con su duende satírico del día. Entonces, entre los dos se enzarzan en una disputa, en fin, una disputa ideológica, una disputa política, se empiezan a insultar, casi llegan a las manos, como vemos, le tienen que separar sus amigos, porque, claro, estamos hablando de un chaval de 19 años, afrancesado, y que todavía defiende las ideas de Fernando VII, entonces, le intentan apartar para que no llegue a las manos y para que no llegue un poco la sangre al río. Pero, bueno, es un momento muy importante porque cambia un poco la personalidad que tiene Larra en este momento, hasta el punto de que esto va a los tribunales, o sea, le separan, José María le amenaza con llevar a los tribunales efectivamente le lleva y justo en ese mes, es el último mes que se publica ese cuaderno, ese cuaderno donde él critica a todo Kiski que está en contra de sus ideas y desaparece el duende satírico del día y a partir de ahí deja de utilizar el pseudónimo del duende. Bueno, vemos que lo del pseudónimo poco trabajo tenía, es decir, si ya sabían quién eran, realmente no había cometido la finalidad por la que había sido hecho. Ahora hablaremos de ello. Si te parece Jesús, vamos a escuchar un tren de voces que hemos sacado de un documental de la UNED titulado Mariano José de Larra o la desesperación creadora. Vamos a escuchar a José Luis Avellán, presidente del Ateneo, a Jesús Miranda Larra, que es descendiente de Larra y también a Ana Suárez, profesora de literatura de la UNED. Vamos a escucharlo. La primera época de la vida de Larra en que reinó Fernando VII, él pasó algunos años en Francia, ahora que cuando vino se encontró con un rey que había anulado la constitución de 1812 y que por lo tanto se había reintegrado a la tradición del absolutismo monárquico, haciendo caso omiso de todas las libertades constitucionales que estaban amparadas por la constitución. Es decir, que fue una España que podemos considerar en gran parte dictatorial y que le sorprendieron después de una educación francesa donde los ideales de la revolución estaban consolidados, pues el contraste indudablemente en esos años juveniles debió ser un verdadero revulsivo psicológico del cual se alimentará una gran parte del estilo satírico, irónico que le acredita como gran escritor. Larra se compromete con la libertad, es decir, que es un liberal y es un partidario de la libertad en todas sus manifestaciones no solo desde el punto de vista literario rechazando las normas neoclásicas, también desde el punto de vista social y político Larra se siente un liberal y que debe luchar en favor de la libertad pero en unas condiciones de absolutismo político como los que había en aquel momento, pues Larra opta por la sátira, por la ironía, es decir, por el humor frente a la dictadura. El padre de Larra entonces entra en el séquito del infante don Francisco de Paula, hermano de Fernando VII y eso posibilita el regreso de la familia Larra antes que el resto de los exiliados. En el XVIII entra en el Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio de Abad de la calle de Hortaleza y cuatro años más de internado. Todo esto hace que el niño, el joven ya con 13 años cuando sale pues sea un niño muy reflexivo muy escéptico de las cosas un poco misántropo no le gusta mucho la gente añora su patria pero sabe que hay una cosa mejor y esto le va a marcar durante toda su vida como escritor. Habría que saber sobre todo en qué situación está aquí no es precisamente en el romanticismo sino la encrucijada entre la ilustración y el romanticismo y eso puede justificar la gran parte de su obra incluso la dualidad que vemos constantemente en él por una parte la razón la razón el equilibrio la ponderación la prudencia y por otra parte la exaltación romántica que él tiene entonces la ubicación es precisamente en esa coyuntura difícil compleja que es esa transición de la ilustración al romanticismo él está educado en la ilustración pero él es romántico por naturaleza y en esa encrucijada hay que situarlo. Jesús como decíamos unos inicios realmente trepidantes en la vida de Larra pero lo que comentaba yo antes el pseudónimo del duende pero al final todo el mundo sabía quién era eso pasa un poco con un amigo común no vamos a decir el nombre que escribió un libro con un pseudónimo se hizo una serie de televisión se hizo tal él pretendía ir esquivando la verdad y que la gente lo identificara aunque él era el mismo el que iba diciendo quién era así que era un poco absurdo yo no sé si con Larra pasó lo mismo o bueno Larra no quería pasar desapercibido para nada todo lo contrario él quería hacerse notar él estaba muy cabreado con la situación que estaba pasando España siempre se ha dicho que era tan patriota que le dolía lo que estaba pasando en España y por eso pega un bandazo luego se da cuenta de que el absolutismo de Fernando VII pues es un error y que le ancla en el pasado y él va evolucionando políticamente por eso y quiero recalcar que en ese momento tiene 19 añitos bueno tampoco vive mucho más forma parte del club de los 27 luego comentaremos un poco cómo fue su final pero él utiliza varios pseudónimos a lo largo de su vida también en función de lo que él escribía cuando escribía crónicas satíricas utilizaba un pseudónimo si escribía teatro utilizaba otro si escribía otro tipo de artículos escribía otro los pseudónimos más conocidos más famosos es el de Fígaro posiblemente sea el más conocido el duende también el bachiller el pobrecito hablador o también Juan Pérez de Munguía son distintos pseudónimos que lo utilizaba no para pasar desapercibido para que nadie supiera quién era sino porque era como distintas personalidades que la adoptaba a la hora de escribir textos porque él escribe novela y él escribe también teatro ¿tú has utilizado alguna vez pseudónimo? no, nunca yo sí varias veces porque bueno era en una revista donde yo publicaba mucho y mira precisamente el nombre de Nacho Ares que ahora se ha convertido vamos a hacer aquí un paréntesis que ahora se ha convertido como una especie de marca y todo el mundo me identifica como Nacho Ares yo lo utilicé empecé utilizándolo como una especie de pseudónimo porque yo publicaba en la revista más allá estando en la universidad y en un principio no me gustaba porque yo todos los artículos que había publicado siempre era Ignacio Herrera Universidad de Valladolid y Javier Sierra me dice pero ¿por qué utilizas aquí el nombre de Nacho Ares y no pones no, por cambiar y tal no sé qué y luego al final al final me quedé con bueno al final me quedé todo el mundo siempre me ha llamado Nacho es un poco un poco basudo pero luego he utilizado otros como Ignacio Fanjul también que es mi cuarto apellido que es un apellido de origen holandés y bueno sí que tengo ahí algunos pseudónimos pero bueno como Larra los voy diciendo por aquí ¿sabes? así que ya están totalmente destapados exacto no ya tengo que hay pseudónimos y pseudónimos en el caso de de Larra era para eso para como mostrar distintas vertientes ¿no? de su genio creativo de su genio literario que lo demostró claramente de hecho él escribe odas escribe sátiras escribe teatro y y escribe artículos que posiblemente sea la faceta más conocida de él ¿no? hasta más de 200 artículos y además que creó escuela y de hecho fue uno de los articulistas de los periodistas mejor pagados de su época o sea prácticamente escribía en todos los periódicos aparte de los que él creaba él escribía en prácticamente todos los periódicos porque reclamaba ¿no? un poco su pluma reclamaban su talento porque lo hacía tan bien y era tan ácido claro el problema es tenía una especie de pesimismo congénito que es lo que le llevó luego a lo que le llevó porque claro entre todo esto si hablamos de que es un puro representante del romanticismo es porque se enamoró se enamoró de distintas mujeres incluso se enamoró del amante de su padre lo cual ya tiene más delito cuando estuvo en Valladolid se enamoraron los dos de la misma mujer pero luego él tiene como dos mujeres que marcan un poco el devenir de de Larra uno es su mujer ¿no? cuando contrae matrimonio con Josefa Betoret Pepita para los amigos Pepita Betoret se casa un 13 de agosto por cierto el número 13 tiene mucho que ver con su vida el 13 padre que marcó distintos acontecimientos él se casa en la iglesia de San Sebastián esa iglesia que está en la calle Atocha esa iglesia donde supuestamente están los restos en algún paradero desconocido de Lope de Vega de tantos que se casaron allí fue bombardeada en la guerra civil y está todo perdido será muy difícil encontrarlo pues ahí se casa con Pepita Betoret asisten a la boda al duque de Frías y Verdón de los Herreros que fue uno de sus amigos y fue un matrimonio pues ya todo el mundo lo sabe bastante desgraciado tuvo tres hijos uno de los hijos es el primero Luis Mariano de Larra muy conocido porque cada hijo tuvo luego su importancia pero Luis Mariano de Larra fue el libretista de zarzuelas y en concreto hay dos zarzuelas muy conocidas puso música Barbieri una es el Barberillo de Lavapiés y la otra es el de Chorizos y Polacos que hacía alusión a una especie de gremios que no voy a desvelar ahora y que la gente vea o escuche la zarzuela de Chorizos y Polacos pero bueno ese era Luis Mariano de Larra que fue su primer hijo pero el matrimonio ya digo que fue un desastre donde no no se entendían entre ellos pero que sí que marca un poco también ese carácter pesimista ese desamor que le acompañó a lo largo de toda su vida y sobre todo cuando se enamora de Dolores Armijo entonces claro se enamora de una mujer que ya estaba casada en ese momento y además casada con el hijo del abogado Manuel de Cambronero que era uno de los capos que había en aquel momento en Madrid y por lo tanto pues la relación no estaba bien vista y él la intentó mantener también en secreto una relación clandestina pero bueno era voz populi eso le generó muchos problemas entre otras cosas porque Dolores Armijo no le quería con el mismo romanticismo que él la quería ella entonces eso generó disputas en fin el que estuviera en un sitio y otro prácticamente buscándola acosándola porque él no sé si sabes que dentro de su biografía él es elegido diputado por Ávila él se mete en política cuando ya es liberal cuando ya pasa del absolutismo cuando ya pasa de y sobre todo cuando ya muere Fernando VII en 1833 ya sabes que hay una especie de vertiente mucho más liberal mucho más de aperturismo y él se presenta como diputado a Ávila y la eligen nunca llega a ocupar el escaño porque ocurre el botín de la granja pero ¿por qué Ávila? ¿y por qué no Salamanca? ¿y por qué no Valladolid? ¿por qué no León? En Ávila vivía Dolores Armijo y ahí que se va para acosarla un poco más y Dolores dice que ya está bien hombre que se busque a otra en fin cuento esto para que para que veas lo obsesionado que él estaba cuando cogía una obsesión como podía ser eso criticar la vagancia y lo mal que hacían los funcionarios en su momento el trabajo de ahí un poco lo devuelve usted mañana ese famoso artículo donde critica precisamente esa burocracia absurda que existía en aquella época luego te comentaré un poco pues eso lo que más le repateaba a él las cosas que más criticó en su momento pero es que todo formaba parte de una crisis depresiva una crisis sentimental que él tenía y que estaba influenciada por una parte por los males de la patria que él quería de alguna forma atajar y por otra parte por sus males de amores esos males de amores es lo que hace que con Dolores Armijo al final fuera el desencadenante de que él entre en una depresión y que al final se pegue un pistoletazo además una pistola que se conserva luego lo comentaremos en el Museo del Romanticismo en Madrid en cualquier caso la biografía de Larra está iba a decir no reñida pero realmente está pues muy imbricada con la propia historia del romanticismo de la época si te parece Jesús Callejo vamos a escuchar un segundo corte con las voces de Jesús Miranda Larra este descendiente de Mariano José de Larra y de Ana Suárez profesora de literatura de la UNED que hemos sacado de ese vídeo Mariano José de Larra o la desesperación creadora Larra en sí ya como hemos visto tiene un carácter complejo complejo y difícil y eso se va a ver después también en su forma de escribir porque lo que hace es esa rebeldía contenida que ha tenido durante años la va a volcar en los desastres de su patria para que se conozcan dice para que se conozcan y se corrijan no es mejor español aquel que calla y otorga con todo lo que hay sino aquel que quiere que su patria sea mejor para lo cual hay que denunciarlo verdad en lo obstante tiene esa mentalidad ilustrada por todo lo que ha leído después de la vuelta de Francia sobre todo y con la intención de formarse en los clásicos latinos griegos en Cervantes en Quevedo en Cadalso en Feijó en Padre Isla una serie de escritores muy clásicos de la ilustración él era un hombre ilustrado pero con un corazón romántico Larra es un romántico uno es un romántico por qué porque se fija en el aquí y en el ahora y eso es la característica esencial de Larra entonces se fija en el hombre en sí mismo el costumbrismo el realismo entonces se tiene que fijar en el detalle en el hombre concreto en las pequeñas virtudes en los pequeños vicios y virtudes en las cualidades que puede tener la sociedad es decir desde lo más pequeño es como si construyera un cuadro y se va fijando en cada uno de los elementos de tal forma que nos da como una especie de caleidoscopio de toda la sociedad pero junto a eso todos estos elementos que nos da Larra se refieren al aquí y al ahora porque él como buen digamos pensador ilustrado que fue quiere cambiar la sociedad y para cambiar la sociedad tiene que ser aquí y ahora es un hombre de su tiempo evidentemente y eso es fundamental no es un utópico eso es fundamental y por otro lado como lo tiene que ejercer pues a través de una técnica costumbrista realista que busca el momento el detalle tiene artículos sobre un viaje en globo sobre el globo aerostático sobre la industria es decir que él está preocupado por todo lo que se refiere a su época en todos los sentidos y fundamentalmente por el progreso y en este sentido hay que tener en cuenta también que el progreso según lo veía después a Zorín gran admirador de Larra es que debía cambiar la sensibilidad y en ese aspecto yo creo que es donde realmente Larra está preocupado por el progreso que llegue a todos y que llegue digamos a la sociedad y para eso que tiene que hacer tiene que recurrir a romper las tradiciones que por repetirse no tienen más fuerza ni son mejores está en contra de muchos elementos de nuestra tradición como los toros la caza etcétera aspectos que él ve como brutalidades pero también está en contra del esnovismo es decir el esnovismo en la ciencia el esnovismo en la intelectualidad en las modas en la literatura en los estilos es decir que trata de tener una postura ponderada y ver qué es lo positivo que puede aportar para una sociedad el progreso el avance en todos los sentidos y qué se tiene que quedar dentro de la tradición todo un romántico lo decíamos ahora con todo lo que ello implica desde el punto de vista político desde el punto de vista social desde el punto de vista del pensamiento desde el punto de vista incluso gore me atrevería a decir esos bueno esas entradas en contacto con el mundo funerario con el mundo de la muerte algo muy característico del romanticismo que también marcó un poco la vida de Larra por esos pensamientos tan pesimistas que marcaron los últimos años de su vida sí, sí por supuesto y queda reflejado en esos artículos por eso en los artículos es un buen ejercicio sociológico para saber lo que pasaba en aquella época porque él lo toca es verdad que muchas veces exagerando por ese romanticismo que él tenía exagerando los hechos pero siempre poniendo ese toque irónico y a veces sarcástico es decir un poco la mala leche que también tenía Larra que eso no lo debemos desdeñar pero en sus artículos combate pues eso la organización un poco del estado en fin él ataca por supuesto al absolutismo él ataca al carlismo no lo interesa también él vive un poco también esas primeras guerras carlistas se burla de la sociedad se burla un poco de algunas tradiciones de algunos pensamientos católicos que imbuían un poco al mundo y a la sociedad española de aquel momento rechaza la vida familiar identifica los males de España y los identifica y fíjate además señala muy claramente dice que gran parte de los males de España era por la ignorancia porque no había planes educativos para que la gente aprendiera entonces la ignorancia hacía que muchos españoles pues cayeran en errores criticaba el atraso el atraso un poco social y tecnológico la falta de educación la falta de cultura en fin eso ya lo criticaba él en aquel momento y a fe que hacía bien porque es cierto que los políticos no estaban muy interesados en que el pueblo se desarrollara a nivel cultural lo critica y lo satiriza entonces él comenta muchas cosas en contra de la censura pero entonces había mucha censura contra la pena capital él estaba en contra de la pena de muerte contra el pretendiente carlista no le gustaba nada sabía que era otro absolutista de mucho cuidado contra el uso incorrecto del lenguaje por ejemplo también muchos de estos artículos lo va contando lo va contando punto por punto incluso hay un artículo que es que es casarse mal y que hace una referencia a su propio matrimonio que su matrimonio no sirvió prácticamente para nada a pesar de que tuvo tres hijos que luego dieron que hablar porque el segundo hijo que nace es Adela y Adela fue una de las amantes de Amadeo de Saboya también y luego la última con la que ya estaba prácticamente con su mujer deshecho el matrimonio que fue Valdomera y Valdomera o si quieres te cuento un poco con más detalle pero es la pionera de la estafa piramidal o sea que muchas veces se habla de Madoff o se habla del sistema Ponzi de los años 20 del siglo pasado y que va pues ya Valdomera Larra que estaba prácticamente en la indigencia en aquella época porque ya tiene cuatro añitos Valdomera cuando su padre se suicida entonces con cuatro añitos y con una madre que se había casado con un señor que se marchó a Cuba pues en fin la madre ella tenía que buscarse la vida y una de las formas de buscarse la vida era crear una especie de imposiciones donde la gente iba cobrando un interés muy alto porque estamos hablando del 30% ni más ni menos de interés y que poco a poco pues se fue convirtiendo en esa estafa piramidal que estalló que fue juzgada y que incluso fue reinsertada porque hubo mucha gente que intentó que no fuera a la cárcel porque ayudó a muchísimas familias pobres de hecho la llamaban la madre de los pobres estoy hablando de Valdomera Larra o sea una hija dentro de la saga de la estirpe de los Larra que también dio mucho que hablar pero como tú bien decías al final todos estos pasos le fueron conduciendo pues a una especie de pesimismo una especie de depresión que no podía terminar bien él es verdad que dentro de su crisis personal él intenta viajar a distintos lugares para ver si un poco recuperaba en fin esa especie de ánimo de vida él viaja a Lisboa está en Londres está en Bruselas está en París por cierto allí en París conoce a grandes representantes de la literatura universal como es Alejandro Dumas como es Víctor Hugo como es Charles Nodier eso pues le insufla pues un cierto interés una cierta curiosidad por seguir explorando el mundo de la literatura y por eso escribe novela y por eso escribe también teatro que también es otro de esas facetas menos conocidas suyas de hecho una de sus obras más conocidas de una novela es El doncel de don Enrique el Doliente El doncel de don Enrique el Doliente empezó a ser conocido gracias a que la reina Leticia se lo regaló a Felipe cuando se comprometieron lo cual rompió una tradición porque cuando se hace una especie de compromiso se regala un reloj y la reina Leticia en su momento dijo que no que regala El doncel de don Enrique el Doliente que además es una novela histórica ambientada a la Edad Media en fin que también tiene un trasfondo bastante curioso rompiendo la tradición y pensando que a Felipe le iba a interesar mucho más esto que un reloj de pulsera que solo tenía cualquiera en fin te lo digo un poco porque desde ese momento hubo gente que se enteró de que existía esta novela pero él había escrito también una obra de teatro claro y había escrito obras de teatro como Macías también a ver Macías también otro personaje de esos contrariado por el destino en fin que le lleva a la muerte o sea él ya buscaba personajes como ves con una esencia de muerte que en el fondo es lo que le ocurre a él cuando al final pues ocurre el momento fatídico que ahora te contaré por qué toma la decisión de pegarse un tiro es una historia realmente triste como yo creo que la figura de Larra es el paradigma del autor romántico en donde su azarosa vida amorosa pues marca un poco el destino esa frustración también a pesar de tenerlo todo y de ser un autor de éxito pues hay algo que no acaba de culminar el pastel esa guinda del pastel y al final decide quitarse la vida pues muy joven sin haber cumplido casi los 28 años a los 27 años ya sabes que hay el culo de los 27 en fin artistas cantantes escritores que murieron a esa edad no sé si ahora sabrías decirme como una especie de test cultural si me podéis decir alguno más que se haya muerto a los 27 años pues sí Pergolesi que me encanta por ejemplo el músico Pergolesi murió a los 27 y yo recuerdo que claro el miserere de Pergolesi si no lo habéis escuchado escuchadlo que es una maravilla bueno pues y él estaba Jim Morrison por ejemplo yo recuerdo cuando llegué a los 27 años dije joder que me voy a morir como Pergolesi si me va a dar aquí un paqué un parraque como se decía antes pues claro es que el culo de los 27 empecé incluso hubo otro poeta en este caso austriaco que era George Strauss que también muere a los 27 y también se suicida es posterior pero el primero por decirlo así el que marca un poco este linaje mortuorio sería Lara que luego continúa pues con Joseph Mary por ejemplo el hombre elefante del que ya hicimos un cronovisión en su día también muere con 27 años Brian Jones Robert Johnson Jimi Hendrix Jenis Joplin Cecilia Kurt Cobain por ejemplo últimamente pues Emmy Winehouse por ponerle dentro de este club bueno pues este club de los 27 lo inaugura si es que tiene la triste fama de inaugurarlo Lara cuando un 13 de febrero otra vez más el 13 un lunes de carnaval fíjate también en qué momento qué ambiente tiene un encuentro con Dolores Armijo Dolores Armijo en fin pues dado un poco de que no para de acosarle y que continuamente está intentando retomar esa relación sentimental Dolores Armijo va acompañada de su cuñada a su casa a la casa que tenía Lara en la calle Santa Clara y le anuncia el deseo de suspender todo tipo de trato que le devuelvan las cartas y que no quiere saber absolutamente nada se marcha Dolores Armijo con su cuñada y al poco tiempo a los pocos pasos de abandonar la casa se oye una detonación y esa detonación es la de Lara que decide acabar con su vida acabar con su existencia coge una pistola una pistola de bolsillo un cachorrillo como así se llama esa que supuestamente está en el museo del romanticismo y se pega un tiro en la sien el cuerpo ¿quién lo encuentra? el cuerpo lo encuentra su hija Adela en ese momento tiene cinco añitos es el que lo encuentra y desde luego es un trauma para todos no solo para su familia sino también para la sociedad literaria artística y cultural del momento porque era una persona muy querida muy reconocida y muy alabada ya digo que era de las personas que más ganaba con más dinero ganaba con su trabajo y en el entierro de Lara es el que sirve para dar a conocer a ese gran escritor español que es José Zorrilla es cuando lee una elegía José Zorrilla pero entonces era un jovenzuelo también y él ve la oportunidad de oro y dice vaya ya está lee unos poemas que la gente le dice venga anda lee algo a ver ya que estás aquí y él lo lee con tal fruición con tal romanticismo cuando dice aquello de miró en el tiempo el porvenir vacío es uno de los párrafos que tiene su poema pues la gente se quedó embelesada con él le aplaudieron y a partir de ese momento pues le le acogieron en los círculos literarios José Zorrilla se inicia en eso y luego con el tiempo sabes que es un poco el prototipo de la reacción del 98 y mucha gente del 98 lo tuvieron en cuenta la figura de Marino José de Larra es una figura emblemática de la historia de la literatura lo decíamos al principio siempre que hablamos de literatura española parece que solo tenemos autores en el siglo de oro pero el siglo XIX es uno de los más brillantes con esta figura de Larra o la de Zorrilla como decíamos también y tantísimos otros Jesús Callejo crononauta hasta aquí este nuevo cronovisor de ser historia como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues muchísimas gracias a ti y en este caso tanto tú como yo hemos sido un poquito más románticos y ahora Alexei descansa mañana te contaré una historia que te va a encantar si me duermo me la contarás no te irás a ninguna parte ahora descansa Rasputín no sé cómo agradecerte todo lo que... alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma voy a esperar fuera Ana, acompaña al señor por favor SER HISTORIA con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER en sus nuevas salas de antigüedades ibéricas y clásicas el Museo Arqueológico Nacional ofrece al público valiosas obras pertenecientes a la etapa inicial altamente creadora de la cultura ibérica la Leona de Baena es de gusto arcaico largamente conservado por el arte ibérico el misterio se esconde en esta tremenda faz maltratada de la efigie alada de Agost de origen oriental jónico en gran parte la llamada bicha de balafote es un toro andrógino de lejana influencia caldea hermano de los toros de Persépolis con cabeza de hombre barbudo en el ferro de los santos de Montealegre cerca de las ruinas de un templo jónico fueron encontradas estas esculturas oferentes con su vasija en las manos prueba del hondo sentimiento religioso de los antiguos iberos no es la primera vez que utilizamos un fragmento del nodo de esas noticias y documentales antiguos en este caso es de la década de 1970 y hace referencia a la colección de esculturas ibéricas que hay en el museo arqueológico nacional entre ellas se hace especial mención a una una muy interesante desde el punto de vista estético es muy atractiva es una figura andrógina es la bicha de balazote uno de los hallazgos más increíbles de la historia de la arqueología en España ha aparecido pues muy cerquita de esta localidad albaceteña balazote y que tanto entonces en el siglo XIX como hoy sigue sorprendiendo a muchísimos porque realmente no sabemos ahora nuestro invitado nos podrá concretar si se ha avanzado o no en la investigación o en las suposiciones alrededor del posible significado que pudiera tener esta figura como digo andrógina es un personaje barbado es una suerte de esfinge también cabeza humana y cuerpo y cuerpo de animal y que recuerda también algunas figuras como decíamos en el como se escuchaba mejor dicho en el en el nodo en ese fragmento del nodo se comentaba la idea de que quizás tuviera una referencia desde el punto de vista cultural vinculado con la antigua caldea Jesús Manuel de la Cruz Martín bienvenido a Ser Historia muy buenas Nacho encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes bueno Jesús Manuel es autor de un libro titulado La bicha de Balazote y el más allá de los iberos publicado por Balazote Libros él también tiene un blog que yo recomiendo desde aquí que es Voces de Bronce y Hierro Voces de Bronce y Hierro punto es es la dirección a través de la cual podéis acceder a esos contenidos y a partir de ahí también pues todos los podcast todos los referentes multimedia con los que trabaja tiene una cuenta de Twitter muy activa tiene ese canal de Twitch también muy activo seguro de muchos nuestros oyentes también lo conocen por esa por esa rama Jesús Manuel la primera pregunta en rara avis en el mundo de la literatura del mundo de la divulgación porque donde nace tu interés por el mundo ibérico mi interés por el mundo ibérico procede de el darme cuenta de lo poco que sabía de ellos los iberos junto con Tarteso y los celtíberos y los celtas de la cordillera cantábrica y y la costa atlántica son los pueblos que habitaron aquí antes de Roma y cuando yo empecé a divulgar en redes y a leer del tema yo en fin yo me licencié en historia antigua y yo estudié Roma antigua y me di cuenta que no sabía nada de los pueblos peninsulares con ese interés de querer saber y con las capacidades que tenía para encontrar documentación y manejarme en el mundo proceloso de la bibliografía empecé a investigar y los iberos me llamaron tanto la atención que empecé a especializarme cada vez más en ellos según te estaba escuchando estaba pensando me lo dices o me lo cuentas cuando estudié historia antigua también en la universidad de Valladolid bueno yo como egiptólogo pues no vimos en los cinco años de carrera ni un solo día vimos nada relacionado con Egipto y con el mundo ibérico igual y a mí me parecía pues no solamente privar del conocimiento de una cultura muy nuestra como es lo de Egipto lo puedes entender porque si no hay asignaturas específicas de ello pero no ver nada del mundo ibérico a mí me parecía totalmente ridículo yo recuerdo el comentario que hice en una ocasión a un profesor me decía no, ahí tienes los manuales para poder leerlo y yo le contesté de bueno pues que para esos manuales yo no me matriculo en la universidad para eso me hubiera quedado en mi casa tan feliz porque para leerlo en un libro pues ya tengo tiempo de poder hacerlo fuera pero como vamos a ver en los próximos minutos hay muchas referencias y muchos aspectos realmente llamativos de esa cultura ibérica ¿cómo aparece la dama oye la dama como son todos damas ¿cómo aparece la bicha de Balazote ahí en Albacete? pues la bicha de Balazote fue posiblemente un encuentro casual nosotros tenemos contacto con la bicha de Balazote por primera vez cuando aparece en el registro de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos de Albacete el 28 de junio de 1879 ahí se especifica que un vecino de Balazote que se llamaba Isidro López había donado voluntariamente una escultura que había encontrado en sus propiedades que era una escultura extraña que los que los campesinos de Balazote no sabían qué nombre ponerle y le decían bicha esta bicha y así figura en el acta de la comisión y por eso ha quedado el nombre hasta nosotros un hallazgo casual que además uno de los problemas de este hallazgo es que se desconoce el punto exacto en el que se encontró la bicha por estudios y análisis arqueológicos que se han hecho posteriormente en la vega del río Balazote o río Don Juan se ha ubicado más o menos en un espacio conocido como Los Majuelos pero en realidad es un monumento que está fuera de contexto no se conoce bien en qué espacio y a qué elemento arquitectónico debía pertenecer Yo decía en la introducción lo de ese personaje andrógino y lo he leído muchísimas veces pero luego viendo la bicha nosotros le llamamos la bicha pero más que una bicha parece un bicho no tiene nada de femenino más allá de ese aspecto relacionado con las esfinges orientales porque es una cabeza de varón barbado y el cuerpo de un animal sí efectivamente la figura de la bicha es en realidad un dios griego Aqueló el padre de los ríos de la antigua Hélade que pues por las redes comerciales establecidas por los griegos primero en Italia con los etruscos y luego aquí en la península ibérica con los iberos esta imagen del dios fue mutando fue cambiando y llegó hasta la península un toro con un rostro barbado de hombre con unas orejitas pequeñas con unos cuernecitos y desde luego andrógino no es extraño por eso lo de bicha porque ese cuerpo bovino y ese rostro barbado le dan incluso cierto aire cómico a nuestros ojos actuales llama mucho la atención hoy la podemos ver en el museo arqueológico nacional en Madrid y es una de las figuras más representativas yo recuerdo hace unos meses Chris Naughton el egiptólogo británico muy conocido por la aparición de sus programas en National Geographic en televisión vino a Madrid y le llevé al arqueológico no conocía prácticamente nada del mundo ibérico y hubo dos piezas que le llamaron mucho la atención una de ellas la dama de Elche que inmediatamente sin haberlo escuchado antes lo relacionó con la princesa Leia de la guerra de las galaxias de Star Wars yo creo que eso es un icono universal y también la bicha de balazote este ser tan extraño barbado como decías ahora Jesús Manuel la gran parte de tu libro también está dedicado precisamente a ese mundo funerario a ese mundo del más allá en donde podría entrar esta bicha de balazote porque al haber sido descubierta descontextualizada no sabemos en qué contexto apareció si en un santuario en una tumba o en qué claro el principal estudio que se ha hecho por parte de investigadores arqueólogos historiadores aquí trata de dilucidar precisamente ese aspecto el mundo funerario ibérico en la región de Albacete en el sur peninsular se conoce bastante bien sabemos que todos los pueblos de la zona sur de la península ibérica los pueblos ibéricos construían en la época de la bicha en torno al siglo VI V a.C. grandes monumentos funerarios y esos monumentos estaban decorados o adornados por bestias mitológicas por ejemplo seguro que los oyentes conocerán Pozomoro con cuatro leones feroces cubriendo sus esquinas y también en muchas regiones pues encontramos en la zona de Castellón o en el propio Albacete esfinges grifos toros también esta bicha por lo tanto es una criatura mitológica que adornaba probablemente algún tipo de monumento y puesto que estas esculturas eran una expresión de la élite ibérica y sabemos que los templos ibéricos no tenían grandes conjuntos escultóricos lo más probable es que la bicha formara parte de otro monumento y esto además es así porque si tenemos la oportunidad de ir al museo y verla podremos observar que la bicha está tallada en un sillar que la propia bicha es un sillar en relieve por lo que su ubicación en una especie de estructura que diríamos es innegable además has mencionado el monumento la torre de Pozomoro un monumento realmente espectacular que ahora lo podemos ver en uno de los patios del Museo Arqueológico Nacional en Madrid con unos en relieves también que algunos han querido identificar algunas escenas con la epopeya de Gilgamesh en cualquier caso pues un sabor muy oriental muy mesopotámico que es algo que también caracteriza a muchos aspectos del mundo ibérico del arte de los antiguos iberos en el sentido de que es cierto que toman bueno pues muchos elementos locales muchos aspectos locales propiamente auténticos propios originales pero también una influencia de todo lo que viene de Oriente muy grande muy destacada si los iberos vivieron totalmente inmersos en el marco cultural de la coine mediterránea todos los pueblos del Mediterráneo desde las columnas de Hércules hasta las ciudades fenicias compartieron unos elementos comunes creencias similares que se influenciaban unos a otros y los griegos llevaron desde Oriente por parte de la cultura fenicia los griegos llevaron muchos de los elementos iconográficos a Italia y a Iberia pero también los fenicios que se habían desarrollado en el sur en Tartesos y que los iberos por una parte griegos y por otra parte fenicios fueron adaptando muchos de esos elementos iconográficos para expresar sus propios pensamientos religiosos y sus propios elementos mitológicos un campo muy importante del estudio de la iconografía ibérica no es sólo coger los rasgos iconográficos orientales y plasmas los en Iberia sino que es que los propios iberos a través de esos elementos iconográficos expresan un lenguaje totalmente original y propio y expresan un concepto un conjunto de conceptos y de ideas sobre el más allá la muerte las criaturas mitológicas y sus mitologías pues muy rico y muy profundo además tú en tu libro la bicha de balazote y el más allá de los iberos lo especificas muy bien lo acabas de decir lo importante que es el estudio de ese simbolismo que no deja de ser también parte de una comunicación de un lenguaje que si tú sabes interpretar esas formas esos iconos esas imágenes eres capaz de aprender de hacerte con ese mensaje que se transmite a través de las figuras más allá de una escritura que todavía pues tiene muchos enigmas en el mundo ibérico pero que esa iconografía es tan importante porque nos está transmitiendo una serie de símbolos y de significados que imagino muchos de ellos hoy se han perdido precisamente por el paso de casi 2.500 años claro efectivamente hay elementos de la mitología y del mundo de las creencias ibéricos que nunca podremos llegar a entender porque no podemos traducir su lenguaje si algún día tuviéramos la gran fortuna de poder empezar a traducirlo entonces el vuelco que daría nuestro conocimiento de la cultura ibérica sería tremendo nos queda la iconografía y como sabemos que estos elementos iconográficos los comparten con otros habitantes del Mediterráneo y que a través de ellos expresan sus propios mundos y sus propias creencias pues ahí tenemos un gancho al que agarrarnos y lo cierto es que la información aunque general porque nunca vamos a conocer nombres de personajes mitológicos ni de dioses alcanza bastante profundidad y podemos hacernos una idea bastante cercana sobre cómo concebían los iberos el más allá y cómo veían ese mundo mitológico de los seres extraños y de las criaturas sobrenaturales diríamos comentabas antes Jesús Manuel que la bicha de Balazote tiene esa cabeza humana de varón de un hombre barbado con esos ojos abiertos tan enormes tan grandes y el cuerpo de un toro un elemento absolutamente mediterráneo muy vinculado con España con la historia de España desde la antigüedad pero también el toro era una figura emblemática no solamente de religiones podríamos decir orientales sino de cultos diarios en los templos sino también en ese mundo del más allá que es un poco en el que te adentras un poco en tu libro claro el toro además tiene un valor simbólico tremendo en las culturas de la antigüedad por un lado representa el poder representa la fuerza y estos aristócratas ibéricos en sus tumbas muchas veces coronaban sus tumbas con toros porque representan esa autoridad esa fuerza pero luego por otro lado desde el punto de vista iconográfico griego los toros curiosamente se asocian con los ríos y la bicha que es el dios Saqueló dios de los ríos tiene ese cuerpo de bóvido porque pues en una asociación de ideas el rugir de los ríos con esas aguas desbocadas en las crecidas se parece al mugido de los toros y los griegos concebían a los dioses fluviales con esta forma bovina y ahí vemos Saqueló con ese cuerpo de toro pero aquí Saqueló el toro no está representando fuerza sino que lo vemos en una postura mansa con las patas recogidas con el rabo enroscado tranquila como esperando y el simbolismo que nos quiere reflejar es ese concepto del río un concepto que además si nos fijamos bien en la escultura se ve remarcado por el agua que emana de sus narices vemos una barba y un bigote pero si nos acercamos viendo a la escultura veremos que ese bigote son en realidad dos chorros de agua que le emanan de las narices la expresión y el significado está clarísimo Estaba observando ahora la portada del libro y tomando detalle de lo que decías y en efecto esos bigotes que a mí siempre me han llamado la atención en la bicha de Balazote pues podrían ser perfectamente parece que lo son dos hilos de agua manando de la nariz de esta divinidad de Aquelo y Jesús Manuel ¿cómo nos tenemos que imaginar ese monumento funerario en el que seguramente estaba como esa guinda del pastel la bicha de Balazote imaginamos también que tendría color aunque se ha perdido yo no sé si se han hecho estudios de la pátina que cubre la escultura por si se han encontrado restos de policromía como ha sucedido con otras figuras otras esculturas del mundo ibérico ¿cómo nos tenemos que imaginar ese monumento funerario? Podemos imaginarnos el monumento de la bicha como una torre probablemente estaría formada por una serie de escalones como un basamento en dos o tres niveles sobre el cual se elevaría un edificio turriforme no de mucha altura probablemente de una altura humana más o menos con sillares totalmente escuadrados y bien aparejados esta bicha formaría parte de una de las esquinas de la torre siempre nos quedará la duda si al igual que los leones de Pozo Moro habría una bicha gemela al otro lado de la figura pero dado que en las representaciones en Etruria y en Grecia la bicha suele representarte sola a que lo aparece solo es posible que esta bicha estuviera como elemento principal del monumento rematado por alguna gola o alguna estructura piramidal posiblemente y en conjunto formaría un elemento que se vería desde el entorno cercano y que sería una zona de paso porque probablemente estas torres estos monumentos funerarios eran utilizados por la aristocracia ibérica no solo para hacer notar su lugar de descanso eterno sino también como hito territorial dentro de las rutas comerciales del entorno para convertirse en un lugar de paso en el que poder cobrar peaje o garantizar a ojos de sus rivales aristocráticos que ese terreno pertenecía a ellos y a sus antepasados y que tenían derecho sobre él no hay que olvidar también mucha gente que nos esté escuchando ahora dirá claro que lástima que se haya perdido todo el contexto arqueológico en donde apareció la bicha de Balazote en la década de bueno seguramente en la década de 1860 y se registró en ese año 1870 y pico pero también hay que tener en cuenta que prácticamente en aquella época nadie había hablado todavía del mundo ibérico creo que fue Juan de Dios de la Rada uno de los primeros que se acercó a estudiar estos elementos originales de la cultura ibérica porque siempre se había dicho que era todo fenicio que era todo griego y no se había sacado quizás esa autenticidad de algo muy propio con esos elementos tan característicos tan singulares que hacen del mundo ibérico pues algo totalmente autóctono es verdad de hecho la bicha podríamos decir sin temor a equivocarnos que es una de las primeras figuras ibéricas descubiertas se puso de moda el arte ibérico porque bueno aparte de del interés por encontrar un pasado muy cerca de Balazote se descubrió el Cerro de los Santos donde emergieron docenas de esculturas de figuras oferentes principalmente damas como decías al principio del programa y esta bicha pues fue entregada por unos agricultores que no sabemos cuánto tiempo llevaban guardándola pero entendieron que era algo de valor y la entregaron claro como el estudio del iberismo estaba literalmente en pañales recién arrancado durante mucho tiempo todas las figuras ibéricas dieron problemas porque no eran capaces de concebir que una cultura como la ibera pudiera desarrollar un arte de tanta calidad y belleza técnica como las esculturas que se estaban descubriendo los primeros estudios en la década de los 70 del siglo XIX decían que estas esculturas tenían que proceder del mundo egipcio mesopotámico sin ser capaces muy bien de explicar cómo habían llegado hasta ahí desde Egipto a Mesopotamia andando el tiempo ya es García Ibellido el que dice que la figura de la bicha y todas las figuras que se están encontrando son puramente ibéricas que los iberos son capaces de mucho no son salvajes que viven en los montes como hasta cierto punto daba a entender la historiografía romana de la época que siempre reflejan a los iberos como poderosos guerreros que rechazaron indómitos al invasor pero sin embargo lo que en el siglo XIX y ahora vemos cuando observamos los museos y el arte ibérico es que es una cultura muy avanzada con un gran conocimiento técnico con un enorme desarrollo cultural que no tenía nada que envidiar a las culturas de su entorno en la época el mundo ibérico siempre siempre ha tenido especial presencia en ser historia en nuestro programa y cuando recibimos este libro que ahora tenemos sobre nuestra mesa publicado por Balazote Libros La bicha de Balazote y el más allá de los iberos de nuestro invitado Jesús Manuel de la Cruz Martín pues en un primer momento ya pensamos que había que invitarlo sí o sí para compartir con nosotros su pasión por la historia como gran divulgador lo decía al principio no dejes de lado ese blog Voces de Bronce y Hierro Voces de Bronce y Hierro punto es para acceder también desde ahí a todos sus trabajos mediáticos me atrevería a decir de divulgación como buen profesor como buen maestro y como buen comunicador Jesús Manuel de la Cruz Martín una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias Nacho por acercar a tus oyentes este rico mundo de la Iberia Vieja esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible lo hicieron con Anaságoras con Protágoras e incluso Eurípides mejor así el tiempo me dará la razón pero Sócrates no sigas por ahí querido amigo Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER la rebelión de Manco Inca fue sofocada y el líder andino se refugió en las selvas de Vilcabamba doña Inés Guaylas fue separada de sus hijos cuando estos eran todavía muy pequeños como la mayoría de españoles que tenían descendencia con indias Pizarro buscó educar a sus hijos mestizos de acuerdo a las costumbres hispanas y católicas por ese motivo el viejo conquistador le dio la responsabilidad de la educación de sus vástagos a una pareja española su hermano Martín de Alcántara y su esposa Inés Muñoz va a haber una persona muy importante en la vida de Francisca Pizarro que es su tía Inés Muñoz Inés Muñoz era la esposa del medio hermano de Francisco Pizarro Francisco Martín de Alcántara ella era sevillana y fue la primera española casada que vino al Perú ella llega a Jauja en una fecha muy temprana en 1534 y va a formar parte del más íntimo círculo del conquistador Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la cadena Ser y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión de la televisión peruana hablando de uno de los personajes del siglo XVI más importantes y al mismo tiempo más desconocidos siempre nos quedamos con la figura de Francisco Pizarro el conquistador español y su papel en Perú pero nos olvidamos de su descendencia y en concreto de su hija mestiza Francisca Pizarro que fue quizás la adalid y la continuadora de esa descendencia de extremeños tan importante pero que marcó un antes y un después al ser precisamente pues como decía hija de indígena y de un español de Francisco Pizarro sobre la mesa de nuestra máquina del tiempo aquí en Ser Historia tenemos el nuevo trabajo de nuestra invitada Carmen Sánchez Risco ella es precisamente de Trujillo como lo era Francisco Pizarro y ha publicado con Harper Collins una novela que recomendamos desde aquí la primera mestiza dedicada a la figura de Francisca Pizarro Carmen bienvenida a Ser Historia Hola muchas gracias muchas gracias tenía muchas ganas de estar aquí contigo Nacho pues muchísimas gracias por abrir el micrófono a este programa a Ser Historia porque tú además eres historiadora eres divulgadora has trabajado muchísimo en televisión has trabajado con nuestro común buen amigo David Botello en esos programas haciendo historia con la bicicleta que me parecen pedaleando la historia así sí completamente absolutamente maravillosos y en esta ocasión vuelves un poco a tus orígenes porque yo lo decía ahora tú eres extremeña aunque has perdido el acento todo hay que decirlo estos son los resultados de trabajar tanto tiempo en comunicación que al final tienes un afecto mucho más neutro neutro claro que sí pero no pierdes la magia y el sentimiento de haber nacido en Trujillo la tierra de Francisco Pizarro imagino que también a través de ese elemento afectivo con tu tierra llegarías a la figura de Francisca Pizarro esa mujer lo decía ahora tan importante y al mismo tiempo por desgracia tan desconocida así es a mí me parece siempre me llamaba tienes razón es decir la vinculación con Francisca surgió hace muchísimos años porque hay un palacio maravilloso en la plaza mayor de Trujillo que es el palacio de la conquista y está hornado el balcón esquinado que es una auténtica pasada por cuatro bustos dos bustos de hombres y dos de mujeres y yo me preguntaba esta mujer quién es estas mujeres quiénes son entonces es bastante desconocido la gente normalmente llega a Trujillo a la plaza mayor ve el caballo ese enorme la estatua ecuestre de Francisco Pizarro todos hemos pasado por ahí claro todo el mundo recala en esta figura y conoce más o menos lo que hizo este señor pero es curioso que estas dos mujeres estaban ahí como muy olvidadas entonces yo empecé a investigar empecé a tirar del hilo y esto te estoy hablando hace diez años o sea que llevo mucho tiempo trabajando el personaje de Francisca y a medida que voy avanzando me doy cuenta del potencial dramático que tiene la vida de esta mujer y me alucina que nadie nadie la conozca o nadie se haya tomado la molestia de estudiarla y de sacarla de ese rincón que siempre habita en los legajos en las crónicas siempre habita las glosas es algo tangencial siempre es la hija de la esposa de la sobrina de pero no tiene una entidad propia y eso me llamó mucho la atención ahí es cuando decido comprometerme con ella con el personaje y entonces empiezo a trabajar en varias líneas y una de ellas era la novela y bueno pues ya está aquí la novela y ha sido un trabajo muy exigente arduo pero también fascinante me ha permitido adentrarme en muchos lugares bastante desconocidos la verdad hay que decir que Francisca Pizarro nació en el año 1534 y falleció en 1598 y además lo hizo siendo su padre ya Francisco bastante mayor con casi 60 años yo no sé si esta es una de las razones y sobre todo la importancia de Francisco del padre lo que ha dejado en la sombra no solamente a Francisca a su hija sino a muchas de las personas que estuvieron a su alrededor sí totalmente yo creo que la figura de Francisco es la que ha eclipsado al resto luego hay que tener en cuenta que los conquistadores Pizarro fueron cuatro o sea Francisco lo primero Francisco Pizarro lo primero que hace cuando obtiene el permiso real la autorización la capitulación en Toledo es viajar a Trujillo y reclutar a sus hermanos no olvidemos que Francisco Pizarro es bastardo es el hijo bastardo de un hidalgo pero es bastardo entonces lo primero que hace es reclutar a su hermano legítimo Hernando Pizarro y a sus otros dos hermanos también bastardos entonces con él viajan a las Indias también se llevó animó a participar en aquella empresa a un gran número de vecinos de parientes de amigos y aquí de Trujillo por eso existe esta vinculación tan fuerte entre Trujillo y las Indias porque de aquí partieron muchos hombres y mujeres en ese viaje que orquesta Francisco Pizarro entonces esto también hace que se convierta en una especie de adaliz en una especie de gran figura que eclipsa oportunamente a los hermanos y esta es una de las cosas también que a mí me preocupaba o me inquietaba creo que es importante también en la novela creo que se narra bastante bien son tres partes y creo que cada una de las partes se centra en la visión que Francisca tiene de los tres Pizarro porque Juan murió muy pronto el cuarto Pizarro conquistador murió durante el sitio que se hizo a Cuzco por parte de las tropas de Manco Inca pero los otros tres tuvieron mucho peso mucha enjundia y también son bastante olvidados o sea Francisco es el que el que copa toda la atención y la información entonces bueno pues yo a mi manera estoy intentando enmendar un poco esto yo creo que lo consigues de forma brillante porque no hay que olvidar también vale Francisca era hija de Francisco Pizarro pero no tenemos que olvidarnos quién era la madre esa princesa incaica quispecisa lo que bueno pues aúna un poco la parte española pero sobre todo la parte absolutamente noble real monárquica me atrevería a decir del imperio del imperio incaico del imperio inca y la convierte pues en la heredera y en el último baluarte de una tradición centenaria de una cultura de una civilización la inca absolutamente sorprendente totalmente además es que el título de la novela la primera mestiza como que está generando suscita bastante controversia no no es por supuesto Francisca Pizarro Yupanqui no es la primera mestiza de América no no lo es es la primera mestiza del Perú con poder real de acuerdo porque en ella confluyen las dos fuerzas las dos sangres es decir es la nieta de Guanacapa que es realmente el último gran inca una vez que muere Guanacapa es cuando se desencadena esta lucha fratricida tremenda entre Huáscar y Atahualpa y este es el escenario que se encuentran Francisco Pizarro y sus hombres cuando llegan al incario a lo que es Perú al Tahuantinsuyu pero es también la hija del gobernador en ese momento que es Francisco Pizarro con lo cual yo creo que el conflicto está servido en su misma persona es decir ella representa las dos fuerzas representa las dos sangres y eso también me parece fascinante porque eso la convierte en un elemento que posee poder otros muchos mestizos no tuvieron ese poder y ese poder la convirtió a mi entender en un rehén de intereses políticos superiores casi siempre algo de lo que ella intentó zafarse pero también fue víctima hay que ponerse en ese contexto ¿no? de mediados del siglo XVI ella nace como decíamos en 1534 pero bueno la madurez sí en jaúja además es que es todo evocador en ella sí, sí, sí y claro en un momento en el que confluyen ambas culturas el mundo cristiano y el mundo pagano ¿no? visto desde los españoles de las religiones indígenas y ella al igual que sucede en la actualidad ¿no? cuando visitamos otros países de América como México Ecuador Bolivia vemos tradiciones cristianas bueno pues embadurnadas ¿no? y con un sabor absolutamente indígena prehispánico precolombino imagino que la cultura que rodeó y la propia formación de Francisca Pizarro estaría también un poco encaminada en ese sentido ¿no? totalmente mira los poquísimos investigadores que han estudiado un poquito la figura de Francisca Pizarro coinciden en que y esto es cierto era perceptivo en la época ella se educó en costumbres castellanas ¿vale? por deseo expreso de su padre pero mi tesis la tesis que yo mantengo es que es absolutamente inviable e imposible que permaneciera ajena al mundo andino a la vivencia a la experiencia y a la creencia andina del mismo modo que aquí en España tras expulsar a judíos y a musulmanes nadie permaneció ajeno a esas costumbres y a esa cultura entonces tenemos que tener en cuenta que Francisca crece de la mano de la fundación de las primeras ciudades españolas en un momento también en el que el número de españoles era muy poco o sea había muchísimos más evidentemente naturales entonces yo sí creo que ella tuvo muy muy presente su cultura su sangre andina y esto yo creo que también lo corrobora el hecho de que en la construcción del Palacio de la Conquista por ponerte un ejemplo aparecen esos bustos tenemos que tener en cuenta como bien señalabas la ortodosía católica del momento o sea solo se consideraba legítimo el que había sido el hijo habido en matrimonio eclesiástico era Dios quien me decía y daba legitimidad y por tanto derechos a esa persona estamos hablando de que la madre de Francisca que es una hija de Guanacapac hija de también de una mujer de armastomar la cacica con Targuacho Inés Guaylas no se desposó eclesiásticamente con Francisco Pizarro fue su compañera ¿vale? entonces ¿tú crees que realmente un hombre como Hernando Pizarro hubiese consentido que el busto de una mujer que no fue una mujer legítima sino que fue una vamos a llamarlo compañera, concubina como quieras estuviera presidiendo ese palacio eso es obra de Francisca Pizarro ahí está reivindicando en mi opinión sus dos sangres y sobre todo el peso el peso imperial de la sangre imperial incaica de su madre por eso yo no creo que en ningún momento Francisca permaneciera ajena a esa maravillosa cultura andina y además es que ella da sus primeros pasos durante ese proceso de sincretismo o de hibridación o sea hay muchísimas cosas que se asoman en documentos en legajos que por ejemplo los españoles sabes que utilizaban arcabuces en las batallas en los enfrentamientos entonces los indígenas los naturales consideraban el arcabuz como una representación de Iyapa que era el dios del trueno ¿vale? y es curiosísimo como a finales del siglo XVI muchas de las sacerdotes que están vinculadas a las huacas los lugares sagrados andinos o a los oráculos ya invocan invocan al dios trueno a Iyapa haciendo una clara alusión al arcabuz el arcabuz se dispara en la batalla invocando al apóstol Santiago y estas sacerdotisas a finales del siglo XVI ya llaman directamente a Iyapa al dios trueno apóstol Santiago o sea se está gestando ahí esa mezcolanza de la que hablabas y que pervive todavía a día de hoy o sea en las creencias en las costumbres en los ropajes en las telas todavía está esa hibridación esa mezcla maravillosa que yo creo que nos enriquece a todos a unos y a otros y bueno hablar del mundo andino es una cosa que he estudiado con mucho ahínco precisamente por mantener esta tesis de que ella tuvo una gran vinculación con su herencia andina y ha sido un viaje maravilloso porque conocer estas prácticas estas creencias las huacas estos lugares donde se dota a lo inanimado se le dota de vida de animación por ejemplo ellos la cruz les parecía un elemento mudo las huacas si hablaban una huaca podía ser una piedra podía ser un árbol una rama y tal todo esto que rodea a las creencias los ritos muy vinculados siempre al agua el cuidado de la tierra el respeto y la manera de oradar la fecundidad de la pachamama todos estos aspectos están muy presentes en la novela porque es que creo firmemente que estuvieron muy presentes no solamente en la vida de Francisca sino también en la de todos los españoles que estuvieron allí en aquel momento claro porque solemos tendernos a pensar que lo decías ahora Francisco Pizarro hizo todo lo posible para que la educación de su hija a pesar de ser la hija de una princesa incaica de Quispesisa pues sobre todo estuviera encaminada a esa educación castellana propia de la época del siglo XVI pero estando allí en Perú es imposible imposible ir con unos cubre ojos y evitar el contacto con todo lo que había alrededor además son tradiciones que tienen siglos de antigüedad que se han ido solapando entre unas culturas y otras y la fuerza lo que tú dices es absolutamente increíble y en muchas ocasiones el cristianismo no era capaz de entender o de cubrir muchas de esas preguntas de responder a muchas de esas preguntas que se hacían los naturales los indígenas y ellos pues quizás se encontraban en esa tradición más propia respuesta a todos estos misterios totalmente además es que el mantenimiento de estas prácticas rituales y religiosas por parte de los pueblos andinos es que permaneció durante gran parte del siglo XVI y XVII o sea es que esto lo atestiguan los documentos entonces me parece improbable que no lo vivieran que no lo sintieran y que no estuviera ahí y es curioso ver cómo se van mezclando o sea cómo se van pues eso el proceso de hibridación que conlleva el sincretismo y al final yo creo que lo hacen unos y otros o sea todos se dejan un poco imbuir o embaucar hay una cosa muy curiosa que se cuenta en la novela que es totalmente cierta es un juicio por hechicería en Lima en el siglo XVI que no puedo hacer spoiler porque la novela ya está en la calle pero no vamos a pero es asombroso ¿no? cómo tienen ese miedo estamos hablando de esa ortodoxia católica del siglo XVI por parte de los españoles y muchas de estas creencias o prácticas rituales andinas eran confundidas con pues eso con la presencia del diablo del demonio cuando muchas veces todos estos ritos obedecían sobre todo a satisfacer a los dioses obedecía también mucho a tener contenta y bien cuidada la tierra que era quien les daba de comer quien les sustentaba el agua era muy muy importante entonces en el juicio este bueno pues hay ahí una serie de prácticas que esto está recogido que utilizaban pues para aplacar a los dioses para calmar engaño o sea para calmar esos momentos de riña de pelea y bueno pues aquello se fue un poco de madre al final acabó mal no acabó tan mal como podría haber acabado quien lea la novela lo descubrirá pero esto está todo perfectamente documentado en el juicio de residencia que se hizo a uno de los oidores de la primera audiencia de Lima entonces bueno pues estas prácticas estuvieron ahí para todos y yo creo que convivieron perfectamente con ellas unos y otros otra cosa ya es que viniera a la iglesia a poner orden cierto es que hasta el 1570 la Inquisición no llega a Perú entonces bueno esto también permitió que se relajaran un poco las cosas hasta ese momento pero la presencia de pues eso el identificar con prácticas demoníacas yo creo que venía más por parte de los padres de la iglesia que por parte de los propios españoles fíjate y nada pues te iba a comentar que ella llega a España en el año 1550 creo que es y claro ya era muy jovencita tenía 16 años yo no sé si una vez aquí en España ella pudo seguir manteniendo esas tradiciones esas ideas que había aprendido y había vivido de una forma tan intensa en su Perú natal yo creo que a ver ella tuvo que venir acompañada de un séquito y o sea de un séquito de naturales y yo creo que ella hombre del mismo modo no tampoco creo que lo hiciera que fuera o sea mantener esas prácticas fuera algo que hiciera públicamente pero yo estoy convencida de que esa herencia andina no le abandonó nunca y que incluso aquí en España ella pues se mantendría esa parte ligada a su sangre incaica es que tenemos que tener en cuenta también que ella de repente se convierte en la heredera y guardiana de la memoria de todos es decir ella se convierte en la única que mantiene todos murieron es decir su hermano de madre murió muy jovencito los hermanastros que tenía porque Francisco Pizarro luego se unió a otra princesa a otra ñusta incaica Kushiremai y tuvo dos hijos con ella que también fallecieron entonces se queda ella como única única heredera testigo y guardiana de las memorias mestizas entonces yo estoy convencida de que de que se ocupó un lugar muy importante en su manera de ser en su manera de pensar y en su manera y me remito nuevamente a que en el año finales de los 50 de 1550 principios de 1560 es cuando acomete la construcción de este palacio en Trujillo y es que en las cornisas en el ornamento en los detalles en las ménsulas del interior están dispuestas las caras andinas de orejones de sacerdotes de figuras vinculadas total y exclusivamente a la cultura andina y a las creencias andinas o sea que esto estuvo ahí hasta se lo trajo aquí a España absolutamente ya como como última pregunta Carmen Sánchez de Risco autora de esta novela publicada por Harper Collins en la primera mestiza sobre la figura de Francisca Pizarro Yupanqui la hija de Francisco Pizarro el conquistador español ¿qué recuerdo ha quedado de ella en el propio Perú? en el propio Perú ¿qué imagen? ¿qué recuerdo? imagino que al ser la heredera de la princesa bueno de la corona por así decirlo inca de esa monarquía de esa realeza el recuerdo quizás sea más profuso de lo que se ha tenido aquí en España ¿no? sí en Perú es un personaje muy querido y además muy respetado concretamente en Jauja hay una estatua dedicada a ella y se la tiene bastante presente a Francisca Pizarro sí creo que es un personaje que allí goza de más celebridad de la que goza aquí en España que es una total desconocida en Perú la quieren mucho sí completamente bueno pues recomendamos a todos desde aquí esta novela de Carmen Sánchez Risco la primera mestiza publicada por Harper Collins que ya pueden disfrutar para conocer y acercarse a una de las figuras para mí más singulares de esa historia de España del siglo XVI que ha pasado casi desapercibida ¿no? en la historiografía en los libros de historia pero que ahora seguramente va a tener un hueco y va a suscitar la curiosidad de muchos de nuestros oyentes Carmen como decimos siempre a nuestros invitados muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a vosotros especialmente a ti Nacho y ha sido un placer y nada larga vida a la mestiza y ha sido un placer 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 Hasta aquí un nuevo programa de Ser Historia este nuevo programa de Ser Historia aquí en la cadena SER, el 757 que hemos dedicado a la figura de Larra a la bicha de Balazote y a esa mestiza, Francisca Pizarro la primera mestiza, esa gran mujer de la historia de América y también de la historia de España si queréis escuchar al completo este podcast, lo podéis hacer a través de las plataformas habituales o sobre todo a través de la aplicación de SER Podcast Como siempre, Fermín Agustí estando a la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares, os dejamos con sofá sonoro y más contenidos aquí en la cadena SER Hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER La Radio 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 La Radio